de semana y como usted dice vamos a empezar una nueva semana. Muy bien, ¿qué tal estimados docentes? Ya empezamos una nueva semana de nuestro curso, ¿no? La semana pasada habremos iniciado. Muy bien, el día de hoy, el día jueves, nos vamos a enfocar en realizar lo que es un registro auxiliar de evaluación, ¿ya? Así como el registro de asistencia tuvo dos partes, de la misma manera vamos a crear, vamos a hacer nuestro registro auxiliar de evaluación en dos partes. Lo más resaltante del día de hoy es hacer el formato de registro auxiliar de evaluación, ¿no? Y de ahí el día jueves, el día jueves, que es la quizás la clase más importante para todos y cada uno de ustedes, es el tema de cómo evaluar a los estudiantes, ¿no? En este caso, según tengo entendido, en los últimos años la evaluación ya pasó a ser de numérico, ¿a qué? A puro letras, ¿no? A, B y C, ¿no? En esos casos. Entonces, ese cambio que ha habido de números a letras hace más complicado inclusive el poder promediarlo. Entonces, eso lo vamos a ver justamente el día jueves. O sea, cómo promediar usando el Excel. Es un proceso bien extenso. Entonces, el día jueves espero que puedas ingresar también a la clase. Muy bien, entonces ya vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a crear nuestro registro auxiliar de evaluación, el formato desde cero, o sea, desde la nada. Muy bien, entonces simplemente vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. Voy a compartir en mi pantalla antes de empezar. Y vamos a, justamente, a empezar con la clase. Listo, muy bien. Esto lo vamos a cerrar. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿no? Una creación de un registro auxiliar. Muy bien, o sea, el día jueves tú ya debes tener listo qué cosa, cómo evaluar a tus estudiantes en el primer bimestre de clase. Ya debes de tener listo y automatizado. Muy bien, entonces ese es el fin, ¿ah? Miren, ¿ah? Ustedes desde ahora van a empezar a tener listo su formato para el día jueves de cómo evaluar a sus estudiantes el primer bimestre. Así como el día sábado, cada uno de ustedes ya tiene listo cómo tomar asistencia a sus estudiantes durante el mes de marzo de la misma manera. El día jueves cada uno de ustedes va a tener su propio registro auxiliar de evaluación para el primer bimestre. Muy bien, entonces vamos a abrir un nuevo libro de Excel. Ubicamos el ícono y vas a darle, ¿dónde? Libro en blanco. Aquí, en este espacio. Libro en blanco, ¿no? Ahí, en ese espacio. Muy bien, entonces das clic en libro en blanco y vas a empezar con la creación justamente del formato de registro auxiliar de evaluación. Muy bien, empezamos. Así como el registro de asistencia tiene datos importantes, ¿no? O dato, información, de la misma manera un registro auxiliar de evaluación tiene que tener información. ¿Y cuál es la información más relevante de un registro auxiliar de evaluación? A ver, te leo. ¿Cuál crees que sea la información más relevante? O sea, ¿qué información nosotros necesitamos para realizar nuestro registro auxiliar de evaluación? A ver, te leo. Muy bien, a ver, las notas dice. Muy bien, ya, está perfecto. La nota. Muy bien, aparte de la nota, ¿qué más necesitamos? Nombres. Muy bien, está perfecto. Necesitamos el apellido, el nombre, ¿no? De los estudiantes que vamos a evaluar. Muy bien, Ana nos dice los criterios de evaluación. Muy bien, está perfecto. Lista de alumnos, está bien. Delia nos dice competencias y desempeño. Muy bien, áreas y competencias. Muy bien, está perfecto. Entonces, empezamos. Para nosotros poder esquematizar nuestro registro auxiliar de evaluación, en la parte superior vamos a poner la información importante de ese registro auxiliar de evaluación. Entonces, ¿cuál es la información importante aquí? Uno, es el área, ¿no? El área. O sea, ¿qué área estamos evaluando? Puede ser, en el caso de secundaria, matemática, comunicación, personal social, CTA, arte y así, ¿no? De las áreas de secundaria. Ahora, de primaria, puedes evaluarlo también por áreas, ¿no? Porque recuerda que en primaria también existen áreas. Muy bien. Y en el caso de inicial, profesor, bueno, en el caso de inicial también, ¿no? Existen para evaluar competencias y capacidades, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué áreas estás evaluando? Muy bien. Luego, tienes que poner, ¿qué cosa? El docente, ¿no? ¿Quién está encargado de la evaluación? En este caso, usted, ¿no? El docente. Muy bien. ¿Qué más? El grado, ¿no? El grado que vas a evaluar. Por ejemplo, en secundaria, tercer año. Muy bien, le pones tercer año. Profesor, en el caso de primaria, tercero de primaria, le pones tercero de primaria. Profesor, en el caso de inicial, cuatro añitos. Tenemos cuatro añitos después. Muy bien. Profesor, aparte de grado, ¿qué necesitamos? La sección, ¿no? La sección. Muy bien. O sea, ¿qué sección? Por ejemplo, en el caso de secundaria, quinto A. Muy bien. En el caso de primaria, por ejemplo, tercero C. Muy bien. En el caso de inicial, profesor, cuatro años, salón amarillo. O cómo le llamarán, ¿no? Y sustitución a su salón. Hay distintas maneras de llamar a los salones, ¿no? En el caso de inicial. Por ejemplo, yo cuando estudiaba inicial, mi salón era en naranja, ¿no? Entonces, ya, pues, pones sección naranja. Muy bien. Y esos cuatro datos son esenciales, ¿no? Área, docente, grado y sección. Y para finalizar, nos faltaría el bimestre, ¿no? Que estamos evaluando. Porque ustedes recuerdan, recuerden que las evaluaciones son, o cuando tú subes al C.A.G. de tus notas, tú lo subes por bimestre, ¿no? O sea, le dices, primer bimestre, cuánto me has sacado, segundo, tercero y cuarto. Y en base a eso, obviamente, se hace el consolidado anual. Muy bien, pero en este caso, nuestro registro auxiliar nos va a servir justamente para un bimestre en específico. En este caso, acá vas a poner qué bimestre estás evaluando, ¿no? El bimestre. O si es que en tu institución evalúan por trimestre, porque puede haber también esos casos, pues le pones trimestre. Muy bien, entonces, eso hay que poner, obviamente, en la parte de arriba, ¿no? Como información relevante. Y luego, pues, aquí a la derecha y a la izquierda vas a poner los logos, ¿no? Acá puedes poner el logo de tu colegio y aquí puedes poner el logo del ministerio. Muy bien, listo. Una vez que tengas esto esquematizado, ya ahorita lo vamos a esquematizar, en la parte de abajo vas a poner la información que necesitas para la evaluación. Como primer punto tenemos el número de orden, ¿no? O sea, uno, dos, tres y así. A su costadito vamos a tener los apellidos y nombres de los estudiantes, ¿no? O sea, aquí estoy evaluando, obviamente, en un orden. Y aquí, a la parte derecha de los apellidos y nombres, va a haber una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que aquí vas a poner justamente lo que una docente me decía. Las competencias y las capacidades de acuerdo a tu área. En este caso, a donde me voy a enfocar yo, o sea, a donde me voy a enfocar yo, básicamente para tener una estructura completa, es al área de matemática. El área de matemática, estimados docentes, tiene quizás la mayor cantidad de capacidades y la mayor cantidad de competencias. O sea, si más no recuerdo, tiene cuatro competencias y cada competencia tiene cuatro capacidades. Entonces, en total, tendría que evaluar dieciséis, ¿no? Cosas, imagínense. Evaluar dieciséis cosas, profesor. Ah, en todo un bimestre voy a evaluar eso. Sí, en todo eso ya está planificado, ¿no? Según las normas. Entonces, aquí obviamente lo vas a dividir. Esto, usted lo va a dividir, ¿no? Acá va a ser para evaluar la primera competencia, aquí la segunda y aquí la tercera, ¿no? Y así, ¿ve? Tienes cuatro espacios. Entonces, en cada espacio, ¿para qué sirve? Para cada competencia. Muy bien. Para cada competencia sirve el espacio. Como te decía, en el caso de las matemáticas, son cuatro competencias. Obviamente, varía por bimestre, ¿no? Pero lo estamos haciendo justamente de manera general, ¿no? Cuatro competencias. Y cada competencia, cada competencia va a tener cuatro capacidades. Mira, 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 mira. Ahí. Y cada capacidad va a ser evaluada y al final te va a dar un promedio. O sea, esto es lo más relevante para la primera competencia, ¿no? Vamos a reducir. Voy a borrar, se me fue el... Esto. Cuadradito y buzar. Esto no. Eso es lo más importante, ¿no? Este. De cada competencia va a salir una nota. Y, ¿cuál va a ser mi promedio bimestral? Pues, el promedio de cada competencia. Aquí va a haber un final. Donde se te va a dar. Y vas a poner el promedio del bimestre. Muy bien. Entonces, eso justamente nosotros vamos a esquematizar. ¿Vamos a qué? Vamos a esquematizar. Muy bien. Para nosotros poder esquematizar todo lo que te mencioné acá, justamente vamos a hacer uso de lo que ya hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a combinar, hemos aprendido a centrar, hemos aprendido a unir, ¿no? Celdas y todo lo demás. Perfecto. En este caso, lo único diferente que quizás puedas aprender el día de hoy, ¿cuál es? Es poner las letras para que lean de manera vertical, ¿no? No de manera horizontal, sino de manera vertical. Hay una manera de que se lean las letras. Muy bien, entonces empezamos con la esquematización. Muy bien. A ver, uno, dos, ya. Vamos a dejar tres espacios. Vamos a dejar tres espacios. Tres espacios. Para el título. O sea, aquí va a ir el título. Luego va a ir el tema de la área, el área, el área, no, el área, este que era ahí, competencia, ya. Aquí nosotros vamos a empezar con la evaluación. Aquí. Aquí. Muy bien. Entonces, sí, vamos a hacer eso. Bueno, en la celda A8, en la celda A8, nosotros vamos a poner número, o sea, el número de orden. Vamos a poner en la celda A8. ¿Verdad? En la celda A8 nosotros vamos a poner, ¿qué cosa? El número de orden. Listo. Muy bien. Luego, vamos a unir, vamos a unir, a ver, estas tres celditas, ¿sí? Esas tres. Vamos a unir. Esa cuatro podría ser ya, pero tres. Tres. Vamos a unir esas tres celdas. Profesor, ¿cómo se combinaba celdas? Recién estoy ingresando a la sesión la segunda semana. Muy bien. Simplemente seleccionas las celdas. Simplemente seleccionas las celdas. Y vas a combinar y centrar. Vas a combinar y centrar. Muy bien. Entonces, aquí lo combinas y lo centras, estas tres. Seleccionas las tres. Inicio, inicio, combinar y centrar. Y aquí vas a poner, ¿no? Apellidos y nombres de tus estudiantes. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahora, en la parte derecha, en la parte derecha, vas a seleccionar cuatro celdas. Sí, vas a seleccionar justamente, ¿cuántas celdas? Cuatro celdas. ¿Por qué cuatro celdas, profesor? ¿Por qué tengo que seleccionar cuatro celdas? Porque una capacidad, una capacidad... ¿Cuántas celdas tiene? Una capacidad tiene... ¿Cuántas? Tiene una competencia, tiene cuatro capacidades. Entonces, de esa manera lo vas a enfocar, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, aquí vas a seleccionar estas cuatro celdas. Estas cuatro. Y vas a combinar y centrar. Listo. Vas a combinar y centrar. Esto. Esto vas a combinar y centrar. De la misma manera aquí, vas a combinar y centrar. Listo. Y aquí, profesor, a más a la derecha, de la misma manera, vas a combinar y centrar. Muy bien. Acabe. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Muy bien. Entonces, ya tienes más o menos esquematizado. Número, apellidos y nombres. Tienes acá cuatro. Cuatro combinaciones de cuatro celdas cada uno para el tema de qué? De las capacidades, ¿no? De las capacidades, ¿no? Primero las competencias y debajo de las competencias están las capacidades. Muy bien. Pregunta. Pregunta. Hasta aquí, ¿todo está claro o tienes alguna consulta, alguna duda? A ver, te leo. Hasta aquí, ¿todo está claro? A ver. Si tienes alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Ah, muy bien. Muy bien. Listo. Perfecto. Ya está. Listo. Entonces, aquí, en cada celda, en cada celda combinada, vas a escribir en la primera competencia 1. Listo. En la siguiente, vas a escribir competencia 2. En la siguiente, vas a poner competencia 3. Profesor, y en la última, acá, competencia 4. Muy bien. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Ya están las competencias. Ahora, ahora, alguien se estará preguntando, alguien se estará preguntando, este, profesor, ¿y por qué hace 4 competencias? En mi caso, solamente tengo 2. Yo soy de otra área, no soy de matemáticas, solamente tengo 2. ¿Necesariamente tengo que hacer los 4 como usted? No. Por eso, cada uno de ustedes sabe, ¿no? ¿Cuántas competencias hay en su área? En algunas áreas hay 2, en otras 3, en matemáticas hay 4. Entonces, por eso, cada uno de ustedes lo tiene que elaborar de acuerdo a su área. Entonces, profesor, si el mío tiene 3, ¿solamente haría hasta aquí? Sí, sí, solamente harías hasta aquí. Ahora, otra pregunta que quizás me haga. Profesor, mi competencia no tiene 4 capacidades, la mía tiene 2. Profesor, la mía tiene 3. ¿Necesariamente la combinación lo tengo que hacer de 4 en 4? No. Es de acuerdo a cada competencia. Por ejemplo, si el mío tiene 2, pues la combinación solamente va a ser de 2 celdas, ¿no? De 2 celdas nada más. Mmm, claro, claro. Aunque, 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 sí, aunque, ya. Ahora, en este caso, las combinaciones tendrían que ser de 5 celdas para cada competencia. Porque, uno más, pues, para el promedio. ¿Dónde sí no va a ir el promedio de la competencia? No va a ir en la siguiente. Mmm, ya ves, se me pasó uno. Entonces, simplemente separo las celdas, voy a separar las celdas, y está la 1, ¿no? Porque aquí está de 4, o sea, está combinado de 4, pero necesito uno más para el promedio. Entonces, simplemente lo uno, y lo combino y lo centro. ¿Listo? Entonces, cada 5, cada 5, voy a combinar y centrar, cada 5, cada 5. Ahí, combino y centro, y también aquí, combino y centro, ¿no? Listo. Muy bien. Ya está. Y ahora, ya, bueno, aunque, después ya puede hacer eso, no hay problema. ¿Cierto? Entonces, aquí, competencia 1, competencia 2, más a la derecha, competencia 3, y más a la derecha, competencia 4. Muy bien. Listo. Debajo de cada competencia, vas a poner, vas a unir estas celdas, aquí, estas las unes, ahí, las unes, ahí, vas a unirlas, todas estas celdas, las vas a unir, todas, ahí las unes. Entonces, combinas, mejor dicho. Y, ¿para qué voy a combinar, profesor, cada celda? ¿Para qué? Justamente, debajo de cada competencia, tiene que ir el nombre de la competencia. Cada uno de ustedes sabe, ¿no? Cada uno de ustedes sabe, ¿no? Los nombres de las competencias. Por ejemplo, en comunicación, el nombre es distinto que en matemática y así. Tienen que, primero, combinar. Entonces, ¿cómo combino? Simplemente selecciono las celdas, que en este caso es todo este espacio, simplemente selecciono las celdas, que en este caso es todo este espacio, y lo combino. Listo. Acá también, agarro 5, de dos filas, y lo combino. Acá también, igualito, más a la derecha. Agarro todo este espacio, selecciono todo este espacio, y lo combino. Igualito, más a la derecha, también lo mismo. Combino y centro. Entonces, en esos, en esas combinaciones, en esas combinaciones, yo voy a poner el nombre de la competencia. ¿Ya? Nombre de la competencia, yo lo voy a poner. Bueno, entonces, aquí en mi blog de notas, yo tengo estas competencias de matemática. Por ejemplo, la primera es cantidad, la siguiente es regularidad, movimiento, forma, localización, y el último es gestión de datos e incertidumbre. Esos son los cuatro nombres de las competencias. Ya, chévere profesor, entonces, eso voy a tener que hacer, sí, eso vas a tener que hacer, para cada uno. Muy bien, entonces, vas a escribir, ¿no? Acá escribes cantidad. Cantidad. A más allá, escribes regularidad. 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 Listo. Ojo, este ejemplo que estoy haciendo, no necesariamente lo tienes que hacer tú. Lo tienes que adaptar para ti ya. Por eso te decía, en algunos casos va a haber dos, tres, cuatro competencias, eso ya depende. Bien, solamente recuerda que esta combinación también es de acuerdo a las capacidades que tiene cada competencia, ¿no? Y la combinación lo haces con una columna más, una columna más, para que aquí, en la parte final, tengas el promedio de la competencia. Muy bien, entonces, eso vas a tener que hacer. Perfecto. Perfecto. Listo, aquí regularidad, luego vas a poner movimiento, forma, localización, movimiento, forma y localización. Listo. Un poquito más a la derecha pones gestión de datos e incertidumbre. Ya. Vas a aprender el día de hoy otro truquito. Mira. Profesor, a mí siempre me ha pasado en Excel que cuando escribo y no sé cómo pasar al siguiente renglón. Yo quiero pasar al siguiente renglón, profesor. Quiero hacer como el Word, que me pase a un siguiente renglón. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la fórmula, el comando? Muy bien. El comando, para yo poder pasar al siguiente renglón, simplemente es... Simplemente es... Simplemente es... A ver. ¿Qué pasa aquí? A ver, un ratito. Vamos a escribir acá. Ya. El comando es... El comando es... El comando es... Alt más Enter. Te lo escribo. El comando es... Alt más Enter. ¿Qué va a hacer ese Alt más Enter? ¿Qué va a hacer? Va a pasar al siguiente renglón tu escritura. O sea, profesor, a partir de aquí lo que venga, yo quiero que pase al siguiente renglón. Pon atención. Repito. Este truco sirve ¿para qué? Para pasar al siguiente renglón. Tú simplemente vas a hacer la combinación de teclas Alt más Enter. Si tú haces Alt más Enter, al final, con el cursor te mueves al final, te das cuenta que te añade un renglón para que tú puedas escribir en una nueva línea. En la misma celda, puedes escribir en una siguiente línea. Entonces, hazlo. Gestión de datos. Incertidumbre. Listo. Muy bien. Pregunta. Pregunta. ¿Te sabías o no te sabías ese truco? Te leo. Dime. ¿Te sabías o no te sabías ese truco? No. No me sabía, profesor. Muy bien. Entonces, hoy día de hoy estás aprendiendo, ¿no? Un nuevo truco. Entonces, persona que no ha ingresado, pues ya se perdió el truco, ¿no? Va a tener que buscar en una hora y media, uy, ¿dónde estará el truco? ¿Dónde estará el truco? Muy bien. Eso ya lo hace una persona que está ingresando a, ¿qué? A volver a hacer todo. Listo. Muy bien. Repito. Simplemente es irte al final de la palabra, es irte al final de la palabra y darle Alt más Enter. Alt más Enter. Si tú le das Alt más Enter, ojo, el cursor al final, el parpadeo tiene que ser al final de la primera línea. Alt más Enter y te pasa a la siguiente línea. Listo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más nos preguntan? Una consulta. A veces escribimos en minúscula y queremos en mayúscula. ¿Qué debemos hacer? Gracias. Muy bien. Es una muy buena pregunta. En este caso, en el Excel, no hay una opción para nosotros poder cambiar a mayúscula de minúscula, así como en el Word. No hay esa opción. Lo que se hace normalmente es usar funciones. Existen funciones de texto que te van a permitir hacer esos cambios. Pero lo recomendable en estos casos, cuando trabajes en Excel y no quieres usar funciones, porque es muy complicado, quizás para ti, te recomiendo que escribas bien desde el inicio. O sea, inclusive en un papel escribe cómo quieres escribir para que te acuerdes y no cometas ningún tipo de error. Porque, repito, aquí no es como el Word. En el Word tú seleccionabas y lo podías cambiar, ¿no? Oración, mayúscula, minúscula, pero acá no hay. No existe esa opción. La única manera, repito, es simplemente hacer uso de funciones, que es un poco más complejo. Entonces, tendrías que conocer la función, que es una función de texto, para tú poder realizar ese cambio. Entonces, recuerda, mi recomendación es que si vas a escribir algo, lo escribas tal y como quieres desde el inicio, para evitarte un doble trabajo. Muy bien, entonces, es una recomendación que se te da. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, cada una de estas competencias la vamos a alinear, ¿no? La vamos a alinear aquí. Alinear en el centro y alinear al medio, ¿no? Igualito aquí. Y aquí. Muy bien. Otro truco más se viene. Mira. Se viene otro truco más. Si tú quieres que este formato, o sea, lo que he realizado aquí, o sea, ya sea color, forma, lo que sea, un formato, yo tengo ya listo. Y yo quiero copiarlo aquí, yo quiero copiar o plasmar eso mismo aquí. Existe una opción que se llama copiar formato. Existe una opción que se llama copiar formato. Que sí, profesor, ¿existe esa opción? Sí. ¿Y cómo funciona esa opción? Escúchame. Simplemente vas a seleccionar la celda o la combinación de celdas que tenga el formato. Este ya tiene el formato hecho. Entonces, seleccionas ese formato que está hechecito ya y vas a darle clic, vas a irte en inicio, vas a irte en inicio y vas a darle clic aquí, en esta brochita. En esa brochita vas a darle clic. Pregunta, pregunta, ¿has ubicado la brochita? Respóndeme. Pregunta, ¿has ubicado la brochita? Respóndeme. Sí, a ver, respóndeme por favor. Porque creo que así vamos a trabajar. Ya vamos a trabajar de pausa en pausa para que me entiendan a la primera. Ya la idea para mí y lo ideal, te lo digo sinceramente, es que me entiendas a la primera. Ya porque si tú me entiendes a la primera, yo ya no voy a ver la necesidad de repetir. Y además vamos a avanzar más cosas. Ya, entonces, la idea para mí es que me comprendas a la primera. Por eso te hago las preguntas, para que no te pierdas. Listo. Muy bien. Entonces, una vez que has ubicado la brochita, una vez que has ubicado la brochita y está, le das un clic. Y te va a salir, mira, te va a salir la cruz con la brochita. Te está saliendo la cruz con la brochita. Entonces, una vez que tengas la cruz y la brochita, ahí con el cursor, estás viendo mi cursor grande. Le das clic donde quieres copiar. Ah, profesor, yo quiero copiar en estas celdas, en esta combinación aquí, quiero copiar. Muy bien. Te ubicas con el cursor. Te ubicas con el cursor. Pregunta. ¿Ya te has ubicado con el cursor, sí o no? Peleo. A ver, respóndeme. ¿Sí? ¿Ya te has ubicado con el cursor? ¿Sí o no? ¿Dónde vas a copiar? A ver, no leo. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, excelente. Listo. Perfecto. Entonces, ya te ubicaste aquí. Le das un clic. Y mira, te acaba de realizar el formato, ¿eh? Te acaba de realizar este mismo formato, lo has pasado aquí, a donde quieres. Listo. Ese es otro truco. Con ese truco, vas a ahorrar bastante tiempo en volver a hacer lo mismo. Ya vas a ahorrar bastante tiempo en volver a hacer lo mismo justamente para algo que es similar. No me sabía ese truco, profesor. Pues ahora lo sabes. Qué bacán, o sea, excel es una maravilla. Está llena de trucos. Sí, está lleno de trucos. Profesor, ¿y usted por qué sabe tantos trucos? Yo también quisiera saber tantos trucos como usted. Si usted quiere saber tantos trucos como yo, pues simplemente el secreto está en practicarlo. Ese es el secreto. Listo. Muy bien. Entonces, voy a repetir nuevamente. Seleccionas. Te vas acá a Inicio. Copiar formato. Acá en esta brochita. Te va a salir la brochita. Mira, te sale la brochita con el cursor, con la cruz. Y te ubicas donde quieras copiar, ¿no? Y le das un clic y automáticamente te lo copia. Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos, ¿no? Básicamente el tema de las competencias. Ya tenemos el tema de las competencias. Pregunta. Para continuar ya ahora con las capacidades. ¿Todo claro hasta aquí? ¿O tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué sé yo, no? Pero, ojo, es respecto a la sesión, ¿ah? Lo que estamos hablando. A ver. Leos comentarios, opiniones. Sí, todo está claro, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Listo. Continuamos. Debajo del título de cada competencia, debajo del título de cada competencia, debajo del título de cada competencia, vas a poner las capacidades. O sea, aquí va a ir la capacidad 1. Aquí va a ir la capacidad 2. Aquí va a ir la capacidad 3. Y aquí va a ir la capacidad 4. O sea, es de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes 3, pues pondrás 3 nada más. Y así, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, ¿qué dice? En realidad no pude hacerlo, ¿ya? Muy bien. Si me indica en qué parte no ha podido hacerlo, yo con gusto le ayudo a estimar, ¿ya? Yo con gusto le ayudo. Te tiene que explicarme en qué parte no ha podido hacerlo. Inclusive he arrepentido algunas cosas dos veces, ¿ah? Sí, he arrepentido algunas cosas dos veces. Entonces hay que prestar un poquito más de atención, ¿ya? Listo. A ver, Luis, creo que quieres participar. Te escucho. En todo caso, te leo. Sí, alzó la manito, Luis. A ver, Luis, te escucho. Si es que pudieras hablar o si no está habilitado el micro, pues puedes escribir, ¿no? En el chat para ayudarte. Sí. Luis o Claudio, ¿tienen alguna pregunta? Están con la manito levantada. Estoy asumiendo que quieren realizar sus consultas. Vamos a bajar entonces las manitos para no confundirme yo también. Listo. Muy bien. Entonces, te decía. Acá vas a poner las capacidades. Entonces, mira, en este caso nosotros vamos a seleccionar seis celdas. Seis celdas, ¿ah? Vamos a seleccionar seis celdas. De esta manera, como en la imagen. Vamos a seleccionar seis celdas como en la imagen. Pregunta. Pregunta. Ya seleccionadas las celdas, te leo. Sí. Ya seleccionadas las celdas. Sí. Muy bien. Excelente. Dice, me parece casi igual copiar formato y centrar y combinar. No, no necesariamente. No necesariamente. No es lo mismo. Copiar formato involucra más cosas. No solamente es combinar y centrar, es otras cuestiones como el fondo, la letra, el tipo de la letra, el tamaño, todo lo demás. Entonces, no necesariamente tiene que ver con combinar y centrar nada más. Listo. Una vez que has seleccionado las celdas, una vez que has seleccionado las seis celdas, una vez que has seleccionado las seis celdas, ¿ya? Vas a combinar y centrar, aquí. Vas a combinar y centrar nuevamente. Inicio, combinar y centrar. Listo. O sea, ya está combinado, ya está centrado. Muy bien. Entonces, aquí vas a escribir, aquí vas a escribir la capacidad. O sea, ¿cómo se llama la capacidad uno de la competencia uno? Muy bien. Pero resulta, resulta que este espacio es muy chiquitito. Muy chiquito. Entonces, me dirás, profesor, si yo me pongo a escribir, por ejemplo, que la capacidad, la competencia sea, o la capacidad sea, identificar las cantidades. Si yo me pongo a escribir, no me alcanza el espacio, ¿ah? Mira, ¿ven? Se va así. Muy bien. Lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer es simplemente decirle que el texto se escriba para arriba. O sea, el texto se escriba de esta manera, para arriba. ¿A qué, profesor? Yo podría escribir el texto para arriba. O sea, que se lea para arriba. Sí puedes hacer eso. Ah, que sí, sí. ¿Y cómo se hace, profesor? Mira, pon atención. Seleccionas la celda, seleccionas la celda, te vas a ir donde dice ajustar texto. Inicio, ajustar texto. Pregunta a la sala, ¿has ubicado o no has ubicado ajustar texto? A ver, pregunta a la sala. ¿Has ubicado o no has ubicado ajustar texto? A ver, respóndeme, respóndeme. Sí, si has ubicado ajustar texto, ahí está grandazo, lo estoy señalando. Mira, grande, grande. Muy bien. Entonces, si lo encontraste, excelente. Y en, no, que acá, no, no es ajustar texto. Es aquí, en orientación. Aquí, orientación. Ese es el ícono, ¿eh? Ese que estoy marcando es el ícono de orientación. Ahí te tienes que ir. Una vez que estés en orientación, hay varios tipos de orientaciones, ¿ves? Tenemos el ángulo ascendente, el ángulo descendente, el texto vertical, el girar texto hacia arriba y el girar texto hacia abajo. Entonces, pregunta, pregunta, ¿cuál crees que debería escoger yo? A ver, ¿cuál crees que yo debería escoger? A ver, dame tus opciones. A ver, te leo. ¿Cuál crees que yo debería escoger? A ver, dame tus opciones. Dame tus opciones para saber que justamente estás ahí donde yo estoy. Dame tus opciones. A ver, ¿qué crees que tendría que poner yo para justamente lecturar para mí? Pues tendría que poner girar texto hacia arriba, ¿no? Esa opción tendría que poner girar texto hacia arriba. Y ahora, simplemente escribe, escribe lo que necesitas. Escríbelo nada más. Por ejemplo, te decía, yo voy a escribir. Identificar, identificar las cantidades. Esa es mi competencia uno. Profesor, pero está escribiendo de la misma manera. No veo ningún cambio. Repito, tú solamente escribe. Nada más. Cuando terminas de escribir, como yo, por ejemplo, repito, una competencia, una capacidad, puedes identificar las cantidades. Le das un enter. Mira. Ya está escrito para arriba, ¿ve? Ya está escrito para arriba. Ya está escrito para arriba. Listo. Entonces, en inicio, orientación. Aquí está el ícono de orientación. Y escoges girar texto hacia arriba. Muy bien. Listo. Entonces, de esa manera, vas a escribir las capacidades, ¿no? En cada uno, vean. Aquí, en cada uno vas a escribir las capacidades. Listo. Y ahora, vas a hacer uso, vas a hacer uso de algo que nosotros hemos explicado, ¿no? Profesor, necesitaría un poco de amplitud para estas columnas, para estas filas. Profesor, yo necesitaría una amplitud, por ejemplo, que todos tengan la amplitud de 10 para estas filas. A ver. Aquí sí se van a ganar los puntos, ¿ah? Aquí sí, de mi nivel, tienen que ganar los puntos. Aprovechen a los puntos. Porque si alguien sale mal en el examen, estos puntos le van a ayudar bastante. Ya, pregunta. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para yo cambiar de manera uniforme estos saltos de fila? Te leo. Lo expliqué en la primera sesión. Dime. La serie de pasos. Te leo. O alguien, quizás, puede activar su micro y me lo dice. A ver. Alguien puede activar su micro y me lo dice. O puede levantar la manito para que pueda participar, ¿ya? Y le hago caso a lo que me habla y vemos si funciona. A ver. ¿Nadie quiere participar por micro? Ya, a ver. ¿Quién quiere participar? Primero levante la manito, por favor. Ya, muy bien. Excelente. A ver, José, ¿te escucho? Profesor, seleccionamos la cabecera de la fila. ¿Cabecera? A ver, cabecera. ¿A qué se refiere con cabecera? O sea, ese numerito. Ya. ¿Cuál? ¿El 12 nada más? Todo, profesor. Ya. ¿A qué se refiere usted con todo? A estos. A estos que involucran. Sí, profesor. Ya, ¿qué más? ¿Los estiramos un poco más? ¿Los estiramos? No. No, aleluya. No, no. No, ese no es el paso. No los estiramos un poco más. Ya. A ver, ¿alguien más quiere participar? Muy bien. Computación, computación. Te leo. Te escucho. Te escucho. Hablen, estimados, ¿ah? Ya. A ver. Todo el rango de, todo el rango. No, estimado, no lo estoy escuchando. Conectes auriculares o algo, lo estoy escuchando muy lejos. Ya estoy alzando mi micro al 100, no lo escucho, estimado. Digo, seleccionamos todo el rango de filas. Ya. Seleccionamos todas estas filas. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Un clic derecho y buscamos alto, alto de fila, ¿no? Ya. El color que deseamos, en este caso podría ser menos, de repente más, menos, ¿no? Lo que deseamos. Ya. Por ejemplo, a ver, usted dígame un número. Bueno, en este caso, si queremos ser más alto, tendríamos que colocar 20, 25. Ya, a ver, 20 lo vamos a colocar. A ver, y aceptar. Ah, ahí está, ¿ve? Esa es la idea, ¿no? Ahí está, pues. Excelente, estimado. Computación, computación, se ha ganado dos puntos, ¿ya? Sí, está muy bien. Se ha ganado dos puntos. Excelente. Listo. Ahí le brinda los datos a nuestra coordinadora, ¿ya? Para que pueda hacerse claro cargo de los puntos. Muy bien. Repita la pregunta, profesor. Bueno, básicamente dije, ¿cómo ampliar para este rango de celdas que todos sean uniformes? Ya lo dijeron. Seleccionas todo este rango, clic derecho y alto de fila, ¿no? Eso lo mencioné en la primera clase. La primera clase dije, ¿cómo hacer? Inclusive fue el último tópico, ¿no? Que tocamos. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, ahí está, ¿no? Hay otra manera también. Bueno, si hay otra manera, está perfecto. Listo. No hay ningún problema. Si hay otra manera, está perfecto. Pero esa es la que te indiqué, ¿no? Es de esa manera. Puedes cambiar a tu gusto. Muy bien. Ya está. Bueno, aunque arrastrando, aunque arrastrando también, ¿no? Sí, también funciona el tema de arrastrar. Si es que dicen de otra manera. Ya, sí, funciona el tema de arrastrar, ¿no? Seleccionas el rango y vas arrastrándolo, ¿no? Y va a funcionar. Muy bien. Listo. Entonces, acá lo único que te quedaría es alinear, ¿no? Al centro. Muy bien. Listo. Y, ¿qué más sigue, profesor? Simplemente usas la técnica del arrastre. Simplemente usas la técnica del arrastre. De aquí para la derecha, vas a hacer lo mismo. Tú no te vas a pasar haciendo 16 veces lo que hemos hecho ahorita. Ir a orientación, combinar, ajustar el alto. No, ya no necesitas hacer eso. Porque recuerda, existe, ¿qué cosa? Una técnica del arrastre. ¿Y en qué me va a ayudar esa técnica del arrastre, profesor? Simplemente lo jalas. Hacia el final. Acá, o sea, el arrastre, pues, el arrastre. La numeración, completar. Ese es el arrastre. Te ubicas acá. Te ubicas ahí. ¿Qué acá por qué está así? ¿Ya? Te ubicas ahí. A ver, vamos a, bonito. ¿Qué está así, ya? ¿Ya? Te ubicas acá. Recuerda en el cuadrito verde. Y haces el arrastre, ¿no? Hasta el final. Listo. ¿Ve? Ya has hecho para todos. Inclusive más, ¿no? Claro, falta todavía, ¿ve? Falta todavía. Listo. Ya está, ¿ve? Entonces, ya no tienes la necesidad. Ya no tienes la necesidad de qué? De hacer 16 veces lo mismo. Pues, ya no tienes esa necesidad. Porque ya has hecho en uno, simplemente lo arrastras para todos. Claro, pues, ya me ahorro chamba. Ya te ahorro chamba. Y lo único que te queda por hacer, ¿qué cosa es? Simplemente borrar, o sea, borrar, seleccionar todas las celdas, aparte de las que has creado. Y le das Supre, ¿no? Y listo. Y simplemente escribes en cada uno, ¿ve? Vas escribiendo en cada uno. Vas escribiendo en cada uno, ¿no? Lo que corresponde. Y no se puede hacer con copiar formato. Sí, se podría hacer con copiar formato. Se podría hacer. Se podría hacer. A ver, vamos a intentarlo. Copiar formato. A ver, ¿dónde está? Listo. A ver, seleccionas. Copiar formato. Pero, a ver. ¿Qué pasa si le doy copiar formato? Sí, también, ¿no? Mira, con copiar formato también se realiza, ¿no? ¿Ven? Ya está con copiar formato. Simplemente seleccionas. Copiar formato. Y seleccionas hasta dónde va a ir. Todo. ¿Hasta dónde? Desde dónde hasta dónde. Y lo sueltas. Pero, más práctico es la técnica del arrastre, ¿no? Más práctico. Más práctico es la técnica del arrastre. Hasta el final. Listo. Muy bien. Ya está, ¿no? Entonces, simplemente acá el resto lo borras. Ya está. Ojo. Ahorita yo no voy a escribir, obviamente, las 16 capacidades. No lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer porque recuerda que esto usted lo va a llenar, ¿no? De acuerdo a su necesidad. Usted lo rellena esta parte de las capacidades. Solamente yo te estoy explicando cómo darle formato, ¿no? Para que quede de mejor manera las capacidades. Y aquí, al final, pones, ¿no? Promedio. Promedio. Listo. Está. Promedio C1 pones. Ya, así. Competencia 1. Acá también, al final, pones promedio C2. C2. Listo. Igualito. Acá pones promedio C3. Listo. Y aquí, al final, pones promedio C4. Listo. Ya está, ¿no? Mira, a ver. Esto, cada uno de ustedes lo rellena de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su área. Por eso, cada uno de ustedes, ahorita, lo está haciendo ya, lo está preparando para el primer bimestre. Ya lo está preparando. Profesor, y si el mío tiene menos capacidades, tendría que hacer de 2, de 3, claro. Eso ya depende de cada uno. Pero yo le estoy haciendo el más amplio, ¿no? El más amplio lo estoy haciendo. Muy bien. Entonces, aquí tienes los promedios, tienes las competencias y listo. Y lo único que faltaría es aquí, en la parte final. Aquí. En la parte final, vas a poner, vas a poner, ¿qué cosa? El promedio del final. Vas a poner promedio del bimestre. Acá. En la parte de la derecha, acá, bien a la derecha, vas a poner promedio del bimestre. Acá. Vas a seleccionar todas estas celdas, las combinas y pones promedio del bimestre. Pregunta. ¿Todo claro hasta aquí? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Coméntame. Sí, todo claro, ¿cierto? A ver. Participa, estimado. Participa. Si no participas, no me dices nada. Yo estoy asumiendo que todo está claro. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Por eso hago estas pausas, ¿no? Para preguntar. Dice, pero repita la última parte, por favor. Ya. La última parte es de... ¿De qué? Básicamente es arrastre, ¿no? Esa es la última parte. Del promedio. Simplemente hemos escrito, nada más. Simplemente hemos escrito. Ahorita recién vamos a hacerlo del promedio. Dice, profe, a mí no me dejan. Me dice que las celdas deben ser del mismo tamaño. Bueno, en ese caso, dice, profe, a mí no me dejan. Me dice que las celdas deben ser del mismo tamaño. ¿Y en qué parte no le deje, estimado? El arrastre. Porque si es arrastre, normal le va a correr, ¿ah? Otra cosa es que sea de... De copiar formato. Ahí puede ser alguna dificultad. Pero en arrastre no creo, ¿ah? A menos que usted esté haciendo mal el arrastre, ¿ah? Recuerda que el arrastre se hace desde el cuadrito. No esté haciendo por aquí. No, no, no. Tiene que ser desde el cuadrito, ¿eh? Desde el cuadrito. Ahí, a la derecha. Ya, eso tenga en consideración. Muy bien, profesor. Y a la hora de imprimir, ¿cómo se hace para que todo se pueda imprimir en hoja? Porque a veces no sale todo. Muy bien, estimada computación, computación. Le pregunto, ¿usted ha estado en la clase el día sábado, sí o no? Bueno, esa es la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Usted ha estado en la clase el día sábado, sí o no? Respóndeme. Ya. El día sábado yo indiqué cómo imprimir con los ajustes. Lo que usted me menciona lo voy a repetir el día jueves. Por eso yo dije, ingresen el día sábado. Ingresen el día sábado, yo les dije. Y ahí hasta expliqué cómo imprimir con los ajustes necesarios. Díganme los que han estado el día sábado. Son algo de 50 en promedio han estado. ¿Les enseñé o no les enseñé cómo imprimir? Sí, sí enseñé cómo imprimir y salió todo. ¿Ya ves? Por eso es importante estar en todas las clases. En todas las clases. Ya me olvidé, dice. Si ya se olvidó, revise la última parte de la clase del día sábado. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, la última parte básicamente es poner, ¿no? El tema del promedio. Ahorita lo voy a hacer yo con cada uno de ustedes. Dice, podría ser ajustar la página para que salga todo el documento. Bueno. Básicamente es eso. Pero repito. Ya lo expliqué el día sábado. ¿Cuándo lo vuelvo a explicar? El día jueves. El día jueves ya va a estar terminado todo mi registro. Y ahí lo explico. Inclusive hoy día, ¿no? Hoy día también puedo hacer un pequeño recuento. ¿Ya? De cómo imprimir. Así que hay que estar atentos. Muy bien. Listo. Entonces, la última parte. Seleccionas estas celdas. Seleccionas estas celdas. Seleccionas estas celdas. Inicio. Inicio. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Y acá, combinar y centrar. Y pones la orientación también, ¿no? Acá también la orientación. Repito, seleccionas, combinar y centrar. Combinar y centrar. Orientación. Acá. Lo orientas también, girar texto hacia arriba. Listo. Y aquí pones promedio bimestre 1. Así pones. Promedio bimestre 1. Listo. Y los centras, ¿no? Los centras. Listo. Muy bien. Entonces, ya está, ¿no? Ya está la estructura, mira, ¿ve? Ya tienes la estructura de tu registro de evaluación. Muy bien. Simplemente, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Te falta aquí combinar. Aquí lo vas a combinar. Aquí te falta poner competencia en la parte de arriba. Y los colores nada más faltaría. Eso nada más. Eso vamos a hacer. Vas a seleccionar todas estas celdas. Vas a seleccionar todas estas celdas. Todas, 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 todas. Todas estas. Desde la E8. Vas a seleccionar desde la E8 hasta la X8. Y lo combinas y lo centras. Le amplías, le amplías el alto un poquito y le pones competencias. Competencias. Listo. Y obviamente lo alineas, ¿no? Listo. Y aquí, y aquí, ya, y aquí, vas a seleccionar aquí, en esta parte, vas a seleccionar todo esto. 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 Y lo combinas y lo centras. Y lo alineas al centro, ¿ve? De esa manera. Aquí también, igualito. Seleccionas todo esto. Seleccionas todo esto. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Y lo alineas al centro, en el medio. Listo. Ya lo tienes, ¿ve? Ya tienes todo preparado. Listo. Ya está la estructura. Ya está la estructura, ¿ve? Para que lo puedas completar de acuerdo a tus capacidades y de acuerdo a la cantidad de competencias. Listo. Muy bien. Entonces aquí, entonces aquí, lo que nosotros vamos a realizar, ¿qué cosa es? Darle el borde, ¿no? Le vamos a dar un borde a cada uno de estos. Entonces, seleccionas todo. Seleccionas todo. Y le das borde. ¿Cómo se daba borde, profesor? Me olvidé. Ah, si te olvidaste, pues ahora vas a recordar. Simplemente seleccionas todo esto. Vas a ir aquí, en inicio, en inicio, fuente, fuente, ubícate en fuente, grupo fuente, y aquí vas a seleccionar todos los bordes. Aquí, todos los bordes. Repito una vez más, y por última vez, seleccionas todo esto, seleccionas todo esto, lo que estoy marcando en mi pantalla. Inicio, inicio, grupo fuente, bordes, y escoges todos los bordes. Y listo. Ya está. Y aquí, pues cada filo puedes agrandar un poquito, ¿no? Para que se vea mejor. Listo, ya está. Perfecto. Y lo único que faltaría hacer es ponerle color, ¿no? Le vas a poner un color a cada uno de los cuadritos, ¿no? Para que pierde mejor vista. Y, pues, aquí, aquí, tendrías, ¿no?, que enumerar del 1 al 35, ¿no? A ver, en promedio, ¿cuántos alumnos tienen ustedes en su salón? A ver, menciono y me escriba. En promedio, ¿cuántos alumnos tienen en su salón cada uno de ustedes? En promedio, ¿ah? La otra vez, el registro de asistencia lo hicimos en base a 35, ¿no? Pero voy leyendo sus comentarios para ver cómo lo trabajamos, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar. A ver, ya... Ya, un ratito... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Listo. Vamos a hacer, entonces, en base a 30, ¿ya? Vamos a hacer ahora en base a 30. Muy bien, entonces, vas a escribir, ¿no? O vas a hacer el truco, ¿ah? Vas a hacer nuevamente el truco. ¿Cuál es el truco, profesor, para autorrellenar? Ya. Pregunta. A ver, otra vez, dos puntitos más. Excepto quienes ya han participado. Computación, computación, ya no puede participar, ¿ah? Ya no puede participar porque hay que dar oportunidad a otros. Y a ver, levante la manito quién desea participar y quién desea decirme el truco. Ya, a ver, nadie, nadie desea participar. A ver, levante la manito y me indique el truco. Imagínate que yo no sé el truco. Usted me va a indicar. Si sale bien, se gana sus dos puntos. ¿Nadie? Nadie quiere participar, ¿verdad? Puede hacer la manito, ¿ah? Ya. Muy bien. Yo, entonces, le voy a hacer el truco, ¿ya? Yo lo hago el truco. Muy bien. Nadie, me parece, está queriendo participar. Muy bien. Listo. Pregunta. Pregunta. Ya dije la pregunta. ¿Cuál es el truco para hacer la numeración? Por ejemplo, yo quiero enumbrar del 1 al 30. ¿Cuál es el truco? Muy bien. Excelente. Carmen, te escucho. Profesor, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Escriba ahí el número 1. Ya. Número 2. Ya. Selecciona ambas. Ambas. Ambas, los dos. Selecciona los dos. Ya, muy bien. Ambas. Sale un extremo, un puntito. Ya. Y arrastra y hace el conteo hasta la cantidad deseada. Muy bien. Claro. 30, ¿no? 30 es la cantidad deseada. Ah, llegó. Listo. Ya está. Perfecto. Excelente. Listo. Ese es el truco. Muchas gracias, estimada. Ahí están sus dos puntitos. Carmen Rosa, ¿no? Y ahí nuestra coordinadora le va a estar haciendo mención, ¿no? Ahí. Le brinda sus datos. Muy bien. Mira, ¿ve? Ahí está el truco, ¿no? Y recuerden, ¿no? Recuerden el truco. Uno, uno. Dos, escribo. Selecciono ambos y lo jalo hasta el último. Esa es una de las maneras. Existen una infinidad de maneras, pero esa es la más práctica, ¿no? Existe inclusive otra por aquí para realizar. Pero es un poquito más complejo. Muy bien. A ver, desactivas el micrófono, estimada Carmen, ya para poder continuar. Muy bien. ¿Qué más? Pues faltaría, ¿no? ¿Qué faltaría? Acá, ¿no? Acá combinas, acá, estas tres vas a combinar, estas tres vas a combinar, lo alineas y le haces el arrastre hasta el último. Listo. Ya está, ¿ve? Ya está. Repito. Combinas estos tres y haces el arrastre hasta el último, hasta el treinta. Listo. Y finalmente, 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 para terminar, seleccionas todo, 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 todo este espacio. Seleccionas todo este espacio y le das todos los bordes. Seleccionas todo este espacio y le das todos los bordes. Inicio. Fuente. Y todos los bordes, acá. Inclusive le das clic ahí, porque ya has aplicado ese bordo, esos todos los bordes. Pero si gustas, despliegas y le pones todos los bordes. Listo. Y ya está tu registro, ¿ve? Ya tienes tu registro. Para evaluar. Y ya, obviamente, queda en ti, queda en ti, ¿qué cosa? Poner, ¿no? Los datos de tus estudiantes, ¿no? En orden. Ya usted lo debe manejar o quizás recién te lo van a proporcionar, crece yo. Recuerde que recién estamos volviendo también de las vacaciones, ¿no? Estamos volviendo de las vacaciones y ya seguramente te lo van a dar en los próximos tiempos. Muy bien. A ver, ¿qué nos dicen, ingeniero? Para poner 0102, ¿qué se hace? Muy bien. Es una muy buena pregunta. Normalmente, estimada la numeración, que yo sepa, no empieza con 01. Normalmente se trabaja con 1, 2, 3, 4, sigue así. Pero si usted quiere trabajar con 0102, 013, ya. Eso usted tiene que ir aquí. Aquí en número. Ya aquí en número tiene que ir. Y donde dice, a ver, número. Ah, no, no es en número. Acá, en personalizada. Repito, repito. Si usted quiere que empiece 0102, 030, ya. Seleccione todos los números. Se va a ir aquí a formato de número a este clip. Lo voy a hacer por única vez. Porque es una pregunta fuera de contexto. Pregunta fuera de contexto lo hago por única vez. ¿Ya? Pero sí lo pienso hacer. Por única vez, pero. Seleccionas. Te vas a formato de número. Personalizada. Personalizada. Y aquí, en tipo, escribe 00. ¿Qué significa cada 0? Significa un dígito. Dos. Yo quiero que tenga 2, 00. Y lo aceptas. Y ya está. Repito, lo estoy haciendo por única vez porque es pregunta fuera de contexto. Listo. Muy bien. ¿Puede repetir, por favor, para seleccionar todo? Claro, para seleccionar todo, simplemente selecciona todo. Ahí está. Lo estoy seleccionando. Y le da todos los bordes acá. Todos los bordes. Inicio. Todos los bordes. Listo. Ahí está. Muy bien. Ya está. Perfecto. Sí, ya está. Pregunta. Pregunta para ya pasar a la última parte, que es el tema del título y algunos datos. Eso es lo último que vamos a hacer. Este, pregunta. ¿Todo claro hasta aquí o tienes alguna consulta que quieras hacerme? Este es el momento. ¿Todo claro hasta aquí o tienes alguna consulta que quieras hacerme? Pregunta una vez más. ¿Todo claro o ha quedado alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Si tienes, este es el momento para realizar. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a proceder a realizar la parte de arriba. El título y el tema de los datos, ¿no? Que son bien importantes para nosotros. Muy bien. Para el tema del título, nosotros hemos dejado tres espacios, ¿no? O inclusive hasta, claro, dos espacios, dos, 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 está bien. Dos espacios. Entonces, aquí, 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 ya aquí, vas a seleccionar todo este espacio. Aquí. Todo este espacio vas a seleccionar. Vas a seleccionar todo este espacio. Todo, todo. Selecciones. Listo. Pregunta, ¿has seleccionado sí o no? A ver, te leo. Pregunta, ¿has seleccionado sí o no? Te leo, sí. Muy bien. Lo seleccionas y lo combinas y lo centras. Y lo alineas al medio. Y aquí, vas a escribir, registro auxiliar de evaluación, ¿no? Así vas a poner. Registro auxiliar de evaluación. Y, pues, al texto, lo vas a agrandar. Lo vas a agrandar, agrandazo, agrandazo, agrandazo. Bueno, puede ser así. Ya, de esta manera. Le puedes cambiar el tipo de letra también. Ya, y aquí nosotros le vamos a, inclusive, aumentar, ¿no? El tamañito de este salto, de este alto de fila. Ya, ahí, ¿no? Listo, ¿ven? Más grande, inclusive, lo vamos a hacer. Muy bien, 26, no, 28 también. 28, listo. A ver, apagamos los micros, por favor. Tenga mucho cuidado. Estoy escuchando unos pequeños ecos desde hace unos momentos. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Quién está con el micro activado? Se escuchan los ecos. Ya, muy bien. Listo. Repito, simplemente he combinado las celdas que te indiqué, lo combiné, lo centré, lo alineé al medio y, pues, un poquito he ampliado, ¿no? El alto de estas dos filas. De estas dos filas he ampliado un poquito su alto para que sea más grande, ¿no? El texto también. Listo, y al texto, obviamente, le he puesto, ¿no? Un tamaño de letra y un tipo de letra. Muy bien. Ahora, ahora aquí, aquí, de tres en tres, de tres en tres, acá, o sea, seleccionas estos tres, lo combinas y lo alineas. Seleccionas estos tres, lo combinas y lo alineas. Aquí, vas a seleccionar estos cuatro. Sí, vas a seleccionar esos cuatro. Ya. Sí, no, esos tres nomás, tres, tres está bien. Con tres. Combinas y centras. Aquí también. Combinas y centras. Ya. Ya está. ¿Qué más? Ya, más a la derecha, ¿no? Más a la derecha. Aquí, estos tres. Aquí, estos tres. Estos tres. Y estos tres. Listo. Muy bien. Entonces, aquí, en la primera, en este primero, vas a poner área. O sea, área, ¿no? Área. Debajo vas a poner docente. Docente. Aquí vas a poner grado. Debajo vas a poner sección. Listo. Ya está. Acá, hemos combinado. Aquí también hemos combinado. Aquí también. Aquí también. A su derecha también, de este, hemos combinado. Aquí también. Y así, ¿no? Inclusive aquí ya puedes poner, ¿no? Por ejemplo, área, matemática le pones. Matemática. Matemática. Docente, puedes poner, ¿no? Licenciado. Yo voy a ponerme. Licenciado. Listo. Ya está. Espinosa, ¿no? Listo. Grado, por ejemplo, quinto grado. Quinto año, ya. Tercero, ya. Tercero le ponemos. Listo. Sección, la. Muy bien. Listo. Entonces, ya está completado los datos, ¿no? Mira. Te das cuenta que ya está completada la información. Y así lo vas completando. Ya de esa manera lo vas completando, ¿no? Con las combinaciones. Combinaciones. Acá dos combinaciones pegaditas de tres. Y poniendo los datos. Acá inclusive ya puedes poner, ¿ah? Registro de evaluación. Primer bimestre. Después poner, mira. Primer bimestre. Listo. Ya está. Entonces, ya tienes tu registro de auxiliar de evaluación para el primer bimestre. Muy bien. Entonces, ahora lo que vas a hacer para terminar es insertar el logo de tu colegio, de tu institución con el logo del ministerio. Que si, profesor, puedo hacer eso, si puedes hacer eso. Que bacán, profesor. Muy bien. Pero para insertar el logo de tu colegio, el logo de tu institución, vas a hacer algo que te lo expliqué una vez. Y te puedes ganar un puntito más. Ya. Pregunta. ¿Qué hago yo para eliminar estos bordes plomos? Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué hago yo para eliminar esos bordes plomos? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo expliqué una clase. La primera, si más no me equivoco. ¿Nadie quiere participar? Puede levantar la manito, prender su micro y decirme. Ah, profesor, ya sé cómo desaparecer los bordes plomos. ¿Nadie, estimados? Nadie. Muy bien, excelente. A ver, Ana María, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Entonces. Para eliminar los bordes plomos, nos vamos a Vista. Ya, muy bien, excelente. A Vista, dice. Nos vamos a Vista e inmediatamente damos clic en Vista y hay unas en la parte donde dice Mostrar líneas de cuadrícula. Hacemos clic para que desaparezca el check que hace que aparezca la línea plomas. Ya, a ver, vamos a dar clic. Y ya está, mira, ¿eh? Ahí está, excelente. Esa es la respuesta, ¿eh? Listo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? De esa manera vamos trabajando, ¿eh? Ah, ya, qué bacán, profesor. Entonces, aquí ahora sí puede insertar el logo, ¿no? Aquí a la derecha. Muy bien, excelente, estimada Ana María. Se ha ganado su punto, ¿no? Se ha ganado su punto, ¿no? Gracias, profesor. Listo. Perfecto. Entonces, aquí, pues, faltaría, ¿no? También un poquito agrandar la letra. Vamos a agrandar. Ya, también a 16. Aquí vamos a... Sí, ahí, ¿no? Ahí, 16. También 16, ¿no? Listo. Muy bien. Aquí vamos a poner el logo, ¿no? De la institución. Entonces, aquí vamos a inicio o insertar. Insertar. Ilustraciones. Insertar. Ilustraciones. Imagen. Este dispositivo. Este dispositivo. Y... Buscas, ¿no? En este caso, es el logo, ¿no? De colegio. Listo. Ya está. Yo aquí estoy trabajando. Entonces, ahí le pongo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo trabajo en el colegio. Listo. Ahí le pongo, ¿eh? Listo. El logo. Ahora, nuestra coordinadora, al grupo del WhatsApp, ha enviado un logo, ¿no? Del ministerio. A ver, confirme. ¿Ha mandado o no ha enviado a nuestra coordinadora? ¿Ha mandado o no ha mandado a nuestra coordinadora? Sí ha enviado el logo del ministerio, ¿no? Le dije que lo comparte. Muy bien. Entonces, vamos a descargar ese logo del ministerio. ¿Dónde está? Acá está. A ver, a ver. Aquí está, ¿ver? Yo voy a descargar el logo del ministerio. Lo guardo. Acá. Y acá lo guardo. Lo guardo. Y ahora sí, vamos a insertar, ¿no? El logo del ministerio. Por ahí nos dicen, repita, profesor, ocultar esos bordes plomos. Ya lo voy a repetir, pero recuerda, eso lo hicimos la primera sesión. Ya, entonces, hay que estar practicando, estimados. Si ustedes no practican, se van a olvidar con el tiempo. ¿Ya? Entonces, hay que estar practicando. Entonces, simplemente te vas a vista. Simplemente te vas a vista y activas la línea de cuadrícula. Si tú activas la línea de cuadrícula, aparece, ¿no? Los bordes plomos. Pero si lo desactivas, queda de esta manera, ¿ve? Sin bordes plomos. Listo. Muy bien. O sea, aquí vamos a insertar el logo del ministerio, ¿no? Profesor, ¿cuáles son los pasos para insertar? Insertar, ilustraciones, imagen, insertar, ilustraciones, imágenes, y le pones este dispositivo, ¿no? Profesor, ¿imagen en línea también existe? Sí, existe imagen en línea, pero tienes que tener internet. Pero mejor es en este dispositivo, ¿no? Que está en tus descargas, qué sé yo. Insertas, seleccionas la imagen y la insertas. ¿Verdad? Listo. Ahí está el logo del ministerio, ¿no? Se va reduciendo el loguito del ministerio. Inclusive esto puede ser al revés, ¿no? Ahí, ¿ve? Ahí. Y el logo del ministerio más grande lo pones ahí, ¿ve? Listo. Ahí está. Listo. Y ya está. Entonces, ya tienes tu registro auxiliar, ¿ve? Para poder evaluar. Mira, ¿ve? Ya lo tienes. Ya está con formato y todo. Ya está tu logo de tu institución. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ahora. Ahora. Alguien me dirá, profesor, entonces, si yo quiero evaluar los cuatro bimestres, tendría que copiar la hoja para poder hacer por cada bimestre una hoja. Sí. Eso es lo ideal, ¿no? Recuerda que este es del primer bimestre. Si tú quieres mantener el mismo formato para todos los demás bimestres, simplemente copias la hoja. O sea, lo copias. ¿Cómo se copia una hoja? Lo expliqué el día sábado. El día sábado expliqué cómo copiar una hoja. Si no has estado en la clase del día sábado, ahorita te lo explico. Por eso digo que es muy importante que ingresen a todas las sesiones. No ingresan a una sesión, ya fueron. Listo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, igual, voy a enseñarles a copiar. Clic derecho. ¿Cómo se copia? Clic derecho a la hoja. Mover o copiar. Mover o copiar. Y le pones al final, ¿no? Y le pones crear una copia. No te olvides. Si tú vas a copiar, le pones crear una copia. Ya le pones. No te olvides esto. Si no pones, no va a ser la copia. Se va a ir a otro lado. Tienes que poner crear una copia. Y lo aceptas. Y listo. Ya tienes dos hojas con el mismo formato, ¿ve? Y en una de ellas le puedes cambiar, ¿no? Segundo mimestre, tercer mimestre y todo lo demás. Listo. Muy bien. Para terminar, para terminar y dar pase a nuestra coordinadora que les va a explicar su examen, ¿ya? Recuerden que es muy importante también el tema del examen. Listo. Entonces, para terminar, profesor. ¿Cómo imprimo esto? ¿Cómo lo imprimo? Con las configuraciones para que salga todo en una hoja. Con eso cierro. Mira. Archivo. Archivo. Acá, archivo grande. Está de color verde. Guardar cómo. No, no, no. No es guardar cómo. Imprimir. Acá, imprimir, ¿ve? Imprimir. Profesor, me sale de esta manera. Mira. No me sale todo. Alguien me decía, ¿no? Alguien me decía por ahí. Creo que es computación, computación. Profesor. Alguien me decía, ¿no? Profesor, no sale de esta manera. Me sale incompleto. Vas a hacer lo siguiente. Primero, vas a cambiar la orientación. La horizontal. Eso es lo primero. Vas a cambiar la orientación horizontal. Eso es lo primero. Y lo último. Donde dice sin escalado. Donde dice sin escalado. Simplemente le pones ajustar hoja en una página. De sin escalado, le pones a ajustar hoja en una página. Y listo. Ahí ya está para imprimir tu registro, ¿ve? Todo completo. No falta nada. Todo está en una hoja. Profesor, pero va a salir muy chiquito. Yo estoy viendo muy chiquito. Eso sí. Eso es lo malo, ¿no? Que va a salir muy chiquito. ¿Verdad? Pero así se configura. Muy bien. Listo. Entonces, solamente te vas a archivo, imprimir. Cambias la orientación. Y donde dice sin escalado, lo cambias a ajustar hoja en una página. Listo. Y ya está listo para imprimir. Muy bien. Con eso estaría cerrando entonces la clase del día de hoy. Solamente hemos hecho el formato. La clase del día jueves. Nosotros vamos a dedicar ¿a qué? A promediar las letras. Vamos a promediar las letras. Que necesita una serie de pasos que yo te voy a enseñar cómo promediar las letras, ¿no? Que es de ahora cómo se esté evaluando. Entonces, se evalúa con números. Si sería con números, uy, sencillísimo. Función promedio. Pero con letras, sí es un poquito complejo. Entonces, si quieres aprender eso, quieres hacer todas tus preguntas, te invito a que te conectes el día jueves. Si no, solamente lo vas a ver en video. Y recuerda que solamente ver un video, tú no tienes la posibilidad de preguntar. Ya, así que siempre ten eso en consideración. Listo. Eso sería todo. Que tengan muy buenas noches. No se olviden de guardar su archivo, por favor. Que básicamente este es como la plantilla, ¿no? Para que ustedes lo puedan realizar. Muy bien. Guárdenlo. Ya saben, ¿no? Archivo, guardar como y lo guardo. Vamos a poner registro auxiliar de evaluación. Eso vamos a poner. Registro auxiliar de evaluación. No se retiren. Nuestra coordinadora les va a dar mayores detalles de su examen. ¿Ya? Entonces, cada uno de ustedes lo está creando y lo guarda. Vamos a poner 2024. ¿Dónde está mi curso? A ver. Acá. Listo. Registro auxiliar de evaluación. Muy bien. Listo. Buenas noches, profesor. Gracias. Listo. Pronto.